Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Viva Chile, viva Chile, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repito sin cesar, a Chile quiero, chileno yo soy Lo repito sin cesar, ríos, monte y pradera A Chile quiero, chileno yo soy, la cordillera y el maja A Chile quiero, chileno yo soy, viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores Su cordialidad se expande sobre la cima del ande Viva Chile Viva Chile La grabación hoy día junto a un gran amigo, a un gran amigo de muchos años ¿Y cómo te llamas? ¿Cómo me llaman? Bueno, Luis Calquín, en realidad no soy muy famoso, para los amigos me ubican Pero en realidad no tengo mayor resonancia No soy ni diputado, ni senador, ni nada Luis Calquín es mi nombre ¿Y de dónde eres Luis? Bueno, nací en Santiago, Chile ¿Santiago de Cuba? En Santiago de Cuba, o Santiago de República Dominicana también No, Santiago, Chile Y ahí básicamente me crecí, estuve viviendo un par de años en Talca Gloriosa Talca En la quinta región Y finalmente acá en los Estados Unidos Muy bien, muy bien Oye, ¿y te acuerdas tú donde nosotros nos conocimos? Porque hace muchos años que yo te conozco a ti Sí, pues, muchos años Yo creo que la primera vez que me viste fue cuando yo era un bebé Y tú me mudabas No, no tanto Pero yo creo que la primera vez que nos conocimos Tú trabajabas para la iglesia en Santiago En el departamento de empleo, entiendo Y yo creo que por ahí, no me acuerdo los años Pero yo era un adolescente que andaba por ahí molestando Y tú eras ya un hombre hecho y derecho, responsable Sí Así que, pero Te recuerdo muy bien que conocí a tu madre Oh, por supuesto Por supuesto Una señora muy, muy buena, muy especial Y que me imagino que tuvo mucha influencia en tu vida, ¿no? Por cierto Bueno, mi mamá, mi papá, en general la familia Que no, ¿no? Tienen una maravillosa influencia en lo que somos hoy Sí, mi mamá, de hecho, es bastante conocida Debido a que estuvo por muchos años Involucrada en las oficinas de la iglesia en Chile Trabajando como concesionaria de la cafetería O del casino que le llamamos nosotros Entonces partió ¿Perdón, de qué iglesia? Oh, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Más conocida como los Mormones Pero ahí estuvo por muchos años Y por supuesto fue conocida por mucha gente Y se relacionó por muchos años con gente muy buena en ese lugar Entre ellos tú Sí, yo recuerdo mucho a tu madre Porque era una persona muy alegre, muy extrovertida Una mujer que parece que tú heredaste los dotes de ella En cuanto a la chispa de la vida, ¿no es cierto? Sin duda, bueno, tengo un hermano, mi hermano mayor también Probablemente si los conocen Se van a dar cuenta que él es Yo soy serio al lado de él Muy, muy, una persona muy divertida Pero sí, sin duda En nuestra casa nunca se pasaban penas Mi mamá era una persona que irradiaba alegría Y en la iglesia en general, con los amigos Siempre ella fue donde se generaba la fiesta La risa, el buen humor Y la fiesta en general Mi mamá la recordamos siempre como una persona muy alegre Claro Y parece que tú heredaste esa alegría también Ojalá Oye, la gente te conoce como un hombre de muchos talentos Eres cantante Eres un bailarín No vamos a decir Bailarín de De ballet, ¿no? De circo o algo así O de ballet Pero tú eres, además de todos los talentos que tienes Tú eres profesor también Pedagogo, ¿eh? Sí, por supuesto Justamente debido a mi hermano mayor Yo tuve la iniciativa de también postular a la universidad Y claro, finalmente yo terminé la carrera como profesor de educación física Y después me fui por el área de educación Y eso me ha traído muchas satisfacciones a lo largo de Y desde muy niño Estoy pensando en Incluso cuando estaba en el colegio En enseñanza básica Siempre me gustó en general el folclor Siempre participaba en todas las competencias En todas las actividades de septiembre Entonces eso siempre me fue llevando por un camino Que al final no sabía Y hasta el día de hoy no sabemos hasta cuándo termina Porque este instrumento que acabo de ¿Cómo se llama? De tocar Que en realidad no soy ningún experto Me ha permitido Tener las satisfacciones más lindas En términos de Porque yo te he visto actuar en muchos lugares Muchos lugares Has estado en los festivales famosos de acá Has estado en la televisión Creo que incluso tuviste la oportunidad de viajar ¿No? Con un grupo que tú tenías en Chile Sí Bueno Como les decía Desde muy pequeño Y por ahí Tenía más o menos como 17 años Un vecino Una vez me comentaba Que había un grupo profesional De folclor Que estaban buscando integrantes Para participar Y yo Siempre me gustó bailar en realidad Y entonces yo fui a probarme ese grupo El grupo se llamaba Villa San Bernardo Ojalá que este video lo vean Algunos integrantes Porque el grupo sigue hasta ahora Y fue muy entretenido Porque yo Con mucho Con mucha prestancia Me fui a probar Teniendo 16, 17 años A ese grupo Y no sé Bueno yo estoy sentado ahora Pero yo mido un metro 90 Entonces Cuando el coreógrafo me miró Me miró hacia arriba Y dijo ¿Qué quieres hacer tú aquí? Bueno yo vengo a bailar Le dije Y me dijo Pero tú con esa altura Jamás podrías bailar en nuestro ballet Digamos Porque ¿Con quién te hago bailar? Me dijo Así que me descalificó Antes de preguntarme Si sabía o me gustaba Digamos Así que me eliminó completamente Pero sin embargo me dijo ¿Pero tú cantas? En realidad yo Recuerdo que Manejaba dos o tres posturas En la guitarra Y le dije Por supuesto que canto Siempre humilde yo Entonces fui a la otra sala Y me probaron Y a partir de ese día Quedé como parte del elenco En este conjunto maravilloso Villa San Bernardo Villa San Bernardo ¿Tuviste la oportunidad de viajar? Por 10 años Sí Por 10 años Eso fue a los 17 años Tuve No sé si ustedes saben Pero dentro de nuestra iglesia Siempre los jóvenes son animados A dejar sus actividades Por dos años Y yo también fui misionero En esa iglesia Por lo tanto En estos 10 años Hubieron dos que fueron Productos Yo salí del grupo Por causa de que fue misionero Pero sí Con ese conjunto Viajábamos cada año Estuvimos por todo Sudamérica Estuvimos Viajamos por todo Chile Estuvimos en todos los programas Que ustedes se puedan imaginar En la televisión Pasando por Sábado Gigante Por el Festival de la Una Por Quise yo Los programas de José Alfredo Fuentes No sé si los más viejos Se recordarán De todos esos programas Pero tuve la oportunidad De estar en En todos esos programas Y por supuesto viajar Fueron viajes hermosos Recuerdo viajes a Perú A Arequipa A Bolivia Argentina Estuvimos en Brasil Y bueno El viaje más lindo que tuve Fue en un festival mundial En la ciudad de Johannesburgo En Sudáfrica Y fue hermoso Fue hermoso participar Con diferentes culturas Fueron dos semanas Que jamás Podré borrar de mi vida Fueron muy bonitas Las experiencias O sea que Tu educación Pagó Por suerte ¿No? Por cierto ¿No? Así es El hecho de Tú llegar a ser Un profesor Titulado en la universidad ¿Cómo te ayudó eso En tu vida también? Bueno En realidad Aunque uno no lo Yo ahora con los años Me he dado cuenta Que La vena de profesor Uno la tiene Desde pequeñito Yo me recuerdo Siempre cuando aprendí algo Incluso Relacionado con el baile O la música El siguiente paso mío Era enseñar a alguien O algún niño Algún joven O algún amigo Siempre tenía eso En mi célula Digamos Entonces eso Definitivamente me dio a entender De que la docencia Estaba Impregnada Ahora No sé si tú sabes Pero obviamente Después nosotros Seguimos una carrera En la cual fuimos Colegas Y por más de 20 años Pertenecía a un sistema Educativo En la cual La educación Estaba presente Día a día Digamos Exacto Exacto Y tienes algunas Algunas vivencias De esos años Trabajando con la juventud Con tanta juventud Miles de jóvenes Llegaron a tus clases ¿No? Así es No Maravilloso No tengo Recuerdos más lindos De hecho Mucha gente me pregunta Usted trabajó en algún colegio En algún liceo Trabajé cuando estudiaba Pero en realidad Las satisfacciones más lindas En términos de la enseñanza Fueron En la época Donde trabajé En el programa De seminarios E institutos En la iglesia Y fue espectacular Jóvenes Desde los 14 años Hasta los 30 años En dos diferentes programas Y hasta el día de hoy Tenemos comunicación Con gente Y jóvenes Hermosísimos Que han tenido Un recorrido En sus vidas Maravilloso Es súper bonito Ver los resultados Que obviamente No son míos Pero Algo Aportó uno En su crecimiento Y eso a uno Lo hace partícipe De vidas Que son súper Agradables De poder mirar ahora Y son ¿En qué ciudades Estuviste por ejemplo? Bueno Trabajé en Santiago En diferentes Comunas Digamos Como Municipalidades En el sur de Santiago Etcétera Pero después Tuve el desafío De trabajar En la séptima región Desde Curicó Curicó Talca Linares Chillán Toda esa zona Que tenía que manejar mucho Era un recorrido Diario Y fueron Momentos Muy hermosos Porque había gente Extraordinaria Hasta el día de hoy Me comunico con muchos De ellos Y fue un momento Precioso De hecho En ese momento Comenzaron a nacer Gran parte De mis hijos Y fue Difícil Por un lado Pero por otro lado Fue súper agradable En términos profesionales Obviamente Mi esposa Se llevaba La parte más Complicada De la crianza Y el tener a los niños Pero Siempre tratábamos De estar lo más presente posible Muy bien Muy bien Oye Cántanos una canción Otra vez Y después me hablas De tu familia ¿Qué te parece? Bueno Yo podría estar cantando Un año Vamos a ver Si a la gente le gusta No sé exactamente Por qué lado Quieres que me vaya Pero yo sé que a ti Te gustan mucho las canciones Vamos a ver Sin duda Bueno Estamos en Estados Unidos Ya hace bastantes años Y nunca Me había sentido Más chileno Que estando aquí En los Estados Unidos Yo creo que Nunca me había Puesto el traje De Guasso Con más frecuencia Que lo he hecho Aquí en los Estados Unidos Entonces Eso me genera Una alegría muy grande Así que La música chilena Ha estado presente En los 18 años Que tenemos Aquí en los Estados Unidos Así que Los que están Los que están Fuera del país Me entenderán No sé Vamos a ver A ver Esta yo creo Que es bien conocida Para todos Me gustaría escuchar A Robertito También cantando ¡Ajúdeme usted compadre! A ver si canta en los Estados Unidos Chile, Chile Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidieras La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo, lindo como un son Lindo como un son A que me invito Te dejo Como te dejo He hecho un copivo En mi corazón Extraordinario Fue entretenido Fue entretenido Porque cuando estaba En Chile Mis amigos Mis compañeros De la universidad Todos me preguntaban Pero cinco hijos Estás loco Me decían ¿Cómo puedes tener Cinco hijos? Cuando llegué aquí A Estados Unidos A Utah En el estado de Utah Conocí familias Que llegaron Tenían hasta doce hijos Entonces cuando yo les decía Que tenía cinco hijos Me decían Solamente tiene cinco hijos Entonces obviamente Estamos en un ambiente aquí Donde las familias Son muy Quizás ahora un poco menos Pero Cuéntame Yo sé que Tus hijos han logrado Grandes cosas ya Y hay muchos todavía Caminos que recorrer ¿No es cierto? Pero sé que hay un doctor En la familia ya Bueno, sí En realidad Los niños Han tenido Un pasar por este país Maravilloso Estamos súper agradecidos Con las oportunidades Que este país Nos ha dado Y los niños No han No han desperdiciado Ninguna oportunidad Sí Como tú dices En realidad Tenemos un médico Matías Matías Siempre es bueno Tener un médico En la familia Siempre me decían Pero ahora lo vivo Así que Pero sí Por supuesto Una gran felicidad Pero también Los otros cuatro No lo están haciendo mal Cuéntame De cada uno de los otros Sí, bueno Tenemos Primero que nada Más allá de los estudios Lo que yo Me tiene más contento Y más realizado Con mi esposa Es las elecciones Que han tomado En estos años Y básicamente Que tiene que ver Con la forma de vida O sea Se han casado muy bien Ellos también Fueron misioneros Aquí en los Estados Unidos De la iglesia Que ya les contaba Pero después de eso Han elegido muy bien A sus parejas Se han casado Con cinco Maravillosas Americanas Preciosas Por dentro Y por fuera Niñas Que realmente Las quiero Como por supuesto Como si yo Las hubiese tenido Con mi esposa Niñas muy buenas Y lo más lindo Es que ellos Aman a nuestros hijos Entonces Han creado familias Realmente fuertes Y yo puedo ver El cariño de ellos Cada día Nos juntamos Vivimos todos muy cerca Y eso es lo que Me mantiene más feliz Más allá de Que uno sea médico O tengo otro Que es arquitecto El otro es un Niño de negocio Que es el menor Que le ha ido súper bien Tengo otros Que también son Súper inteligentes Tienen diferentes Trabajos Pero lo que más Me impresiona De ellos Es que son Súper buenos esposos Súper buenos padres Y eso Aunque Parece cliché decirlo Pero en realidad Hasta a nosotros Como padres Nos han dado clases De cómo es ser Buenos esposos Y buenos padres Así que en ese sentido Ha sido súper bueno Y detrás de todo Buena familia Y una gran mujer Háblame de tu esposa Un poquito Bueno Mi esposa En realidad Imagínense Una sola mujer Entre medio de seis varones No tiene que haber sido fácil Definitivamente Yo a veces Me abstraigo De esa figura Y no tiene que haber sido fácil Haberse criado Con seis varones A su alrededor Y por cierto Muchos minutos de soledad A lo mejor Queriendo ir al shopping Y a lo mejor Nadie quiere acompañarla O qué sé yo Entonces Siempre como que Esa hija Que nunca vino Como que mi esposa Siempre la extrañó Pero la vida Nos ha premiado Y nos ha bendecido Con la siguiente etapa Que son los nietos Entonces tenemos nietas Que Dios nos ha entregado Y ha sido La felicidad ¿Cuántos nietos hasta ahora? En este minuto Tenemos doce nietos Doce nietos Así que ha sido Y siguen viniendo Estoy seguro Que van a venir más En los próximos años Esperamos mostrar Una fotito En la presentación De tu familia Y los nietos Oye pero qué maravilloso Todo lo que me cuentas ¿Estás arrepentido De haber tomado Este gran Este gran paso De salir de Chile Y llegar hasta acá Y hacerle frente a la vida? Bueno Así como arrepentido Obviamente La respuesta Definitivamente es no Pero Pero siempre hay costos Cuando uno De hecho Con mi familia Siempre tuvimos El desafío De salir De nuestro nido Digamos Donde estaba Toda la familia En Santiago Tuvimos en Como ya les decía En Talca En Viña del Mar En Peña Blanca En ese momento Entonces siempre Éramos Estábamos como Como moviéndonos Pero Siempre hay costos Cuando salimos De Chile Y vinimos a los Estados Unidos Sabíamos que No íbamos a perder Muchas cosas De la familia Pero por otro lado Íbamos a ganar otra De hecho La pena más grande Que tuve Fue Haber perdido A la mamá Digamos A nuestra mamá Y no haber estado En cuerpo presente Hoy día con la tecnología Podemos participar De todas las cosas Pero Siempre hay un dolor De no haber estado En ese minuto Ahí Así que Con mi papá De alguna manera Hemos querido Desquitarnos Por así decir Lo hemos traído Un par de veces Pero ahora Terminando la pandemia Lo voy a ir a buscar Nuevamente A ver si puede pasar Unos meses acá Pero con mi suegra En este caso Con la mamá de mi esposa Si ella pudo venir Varias veces Y pudo disfrutar Con su hija acá ¿De dónde es tu esposa? De la Maravillosa Ciudad De Temuco Igual que mi Mi compañera acá Así que De Temuco Ha salido cosas Espectaculares Así que Mi esposa de Temuco Ella se crió allá Fue una alumna Muy exitosa Y después Ella se Se cambió Para Santiago Y ahí Nos conocimos Cuando éramos Unos niños Bueno Ya que nos gusta Tanto la música Cantanos otra canción Bueno Veamos Que puede salir de acá Vamos a ver Me habría encantado Tener una pauta A ver Que canciones Nos habría gustado Pero Algo más lentito A ver Lo que pasa Lo que pasa es que Yo he sido Defensor Aquí en Estados Unidos De las canciones clásicas Yo sé que hay muchos jóvenes Que vienen a estudiar Etcétera Pero siempre Estoy siempre recordando Las canciones Antiguas De nuestros padres Incluso Y abuelos El folclor clásico Es lo que me mueve A mí Sin perjuicio De que hay mucha música Moderna Que está relacionada Con el folclor También que es muy buena Pero Pero yo me Me identifico más Con Con la música Clásica Folclórica A ver Todo es Apreciado Mandé a tejer Una manta Mi vida De Tres colores De negro Rojo Y de verde La manta De mis amores Qué linda Quedó mi manta Con sus colores Tan vivos De negro Rojo Y de verde Que pa' mí Fueron esquivos El verde Fue por Tus ojos Verdes Como los Ausalen Que me Clavaron En el pecho Como dos Verdes Puñales El rojo El rojo Fue por Tu boca Panal De dulzura Inmensa Y el negro Fue por Tu pelo Aprisionado En dos Trenzas Aprisionado En dos Trenzas Clásico 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 La idea es que todos canten por esos lados también Muy bien Oye Luchito Si tuvieras que Empezar de nuevo ¿Qué cosas harías diferente En tu vida? Bueno En realidad Hay tantas cosas que uno podría hacer mejor Pero Pero no sería yo En general yo soy una persona súper agradecida En realidad mi familia Tuve la bendición de Nacer en una familia Súper buena Con padres que siempre se preocuparon de nosotros Con muchos desafíos por cierto Pero Pero siempre con el cariño Con Intentando dar lo mejor Entonces en ese sentido fui súper súper bendecido Y de alguna manera uno trata de imitar a sus padres cuando crece A lo mejor no lo logra Pero Pero lo intenta Y Y después cuando uno ve los frutos con los Con sus propios hijos Bueno Ya La felicidad se va multiplicando En realidad Yo antes cuando joven pensaba que era feliz Después me casé Y miraba mi juventud y decía Cómo pensaba eso Y después tenía los hijos Ahora tengo los nietos Y miro para atrás Y digo Cómo pensaba que hace 10, 20 años era feliz En realidad la felicidad que uno tiene ahora con los nietos Es algo indescriptible Así que Espero que mi vida hacia adelante Este Bañada de alegrías Por lo menos yo siempre ando buscando esos momentos de felicidad Y Y donde Haya un lugar donde pasarlo bien Téngalo por seguro que ahí voy a estar al medio Excelente, excelente Hay alguno de tus nietos que Está mostrando Algunas de tus cualidades Por ejemplo Esa agudeza mental tan rápida Que tú tienes para sacar un Un chiste Un chiste Bueno eso Eso si me hubiesen pagado desde niño Por eso sería un millonario Pero Pero si no No lo sé Yo espero que Que los nietos saquen Las virtudes Y las buenas cosas De sus papás Digamos Del papá y las mamás Y que el abuelo sirva Para entretenerlos Y para pasarlo bien Y no sé No tengo grandes aspiraciones En ese lado Pero Tienen ellos Grandes Modelos Y Y yo cada vez que nace un nieto Yo siempre le digo Algo bueno Tienen que haber hecho estos niños En la preexistencia Para tener estos dos padres Que Dios le ha Le ha Le ha dado Así que en ese sentido Estamos súper contentos Con lo que estamos viviendo Excelente Te agradezco mucho Mucho Esta oportunidad De que hayas venido Y De poder conversar un momento Esto va a quedar para Para el futuro Para las generaciones ¿Cierto? Por supuesto Alguien lo va a ver Por supuesto Y te van a reconocer Y Y diciendo Ese es el Lucio Calquín Que yo conozco Por supuesto Hay dos cosas Que a lo mejor hoy día Siempre uno está pensando En los proyectos Que tiene hoy día Si tienen la posibilidad De poder entrar Al internet Y buscar El grupo Viva Chile Utah Estoy Ayudando en ese grupo Hace algún tiempo Y Sería muy bueno Que pudieran contar Con la información De ese grupo Y también Yo participo en un grupo Donde A pesar de que no soy Experto en ese tipo de música Pero he aprendido mucho Es un grupo andino Que se llama Ayupura Ayupura Entonces Si lo buscan por ahí Pueden hacer un like Estoy seguro que se van a Le va a gustar mucho La música Que Que ahí nosotros cultivamos Así que en esos En esos dos proyectos Estamos en este Momento Y estoy seguro que La gente Si participa con nosotros Online Va a poder Disfrutar mucho Muy bien Pues una invitación Entonces Para que Todos podamos Echarle un vistazo A los sitios Que él nos ha indicado Bueno Una última cancioncita En inglés Saber No No me pongas En aprieto En Mapudungu Puede ser No A ver Es que no sé La audiencia No quiero pasar vergüenza Con el inglés Siempre Siempre en realidad Uno anda En realidad Uno siempre anda En muchas actividades Me ha tocado Entre paréntesis Cantar a muchos americanos Solo americanos Y a veces uno dice ¿Qué canto aquí? Y en realidad No hay mejor cosa Que cantar canciones chilenas Y aún los americanos Un poquito de countrydor Yo te he escuchado A ver si podemos A ver si Si me acuerdo Almas Hebre West Virginia Blue East Mountain Yerna River Bikens Solo O Nalcázy Yangebera Mountain Rolling Like Fe Cantar Roar Take me Home To The Plane I'll belong West Virginia Mount Mama Take me Home Canter Road Take me Home Canter Road Extraordinario Me encanta Me encanta John Denver Luisito Algún otro Mensaje Algo Especial Que te gustaría Dejarle a Nuestra audiencia No sé si Mensaje Ya pasé bastantes Años predicando Por ahí Pero en realidad No se necesita Un lugar Específico Para pasarlo Bien Y ser feliz Hoy día Con las redes Sociales A veces Vemos gente Que le gustaría Estar en un lugar Y no está O tener tal cosa Y no lo tiene Y yo me he dado Y yo me he dado cuenta Que en realidad La felicidad Más allá De las cosas Y los elementos Que están alrededor Tiene que ver Con la actitud Que uno tiene Entonces Eso es lo que Tenemos que preocuparnos Desde jóvenes Desde niños Cuando tomamos Decisiones Porque después Vamos a estar viejos Como yo Como Bueno no tú Tú me vas a entender Con los años Pero cuando uno es viejo Empieza a mirar Y al final Uno Lo que queda Es la familia Son los afectos Y las cosas Van quedando Tuve una experiencia Con mi esposa Hace poquito Que se murió Una clienta De mi esposa Muy querida Una señora Una dama Pero preciosa 80 y algo años Y nosotros Tuvimos la oportunidad De ir a la casa Para tomar Algunos elementos Que sus hijos Nos estaban regalando Y cuando yo Yo caminaba Por esa casa Una casa hermosa Preciosa Con todo lo que Ustedes se imaginan Tenía todo Lo que ustedes Se imaginan Autos preciosos Muebles maravillosos Y cuando yo Caminaba por esa casa Vacía Con mi esposa Me vino O sea Me hizo un Un click Mi corazón Y mi mente Que en realidad Llegamos Llegamos Como llegamos Y nos vamos Como llegamos O sea No hay nada Que vamos A tomar A veces Estamos peleando Tanto Nos esforzamos Tanto Por adquirir Cosas Y a veces Nos perdemos Los afectos Que son finalmente Los más importantes Quizás como mensaje Que en realidad Yo creo que ustedes Lo pueden encontrar En internet Mil veces Es preocuparse De lo que realmente Tiene importancia Donde quiera que estén Si están en Chile O en una ciudad Ínfima Pequeña Donde no hay nada Y si están en Estados Unidos En la mejor ciudad Con todos los elementos Tenemos las mismas oportunidades Para ser felices Tiene que ver con nuestra actitud Que tremenda verdad Nos has dicho Y bueno Gracias por tu visita hoy día Y deseamos lo mejor Igual para ti Mucho éxito a ti Muchas gracias Igual para ti Un saludo a todos